¡Suscríbete al canal! 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 soy yo delante y soy yo atrás hola ¿dónde estás? déjate ver a la madre güey nada más es así ay mira tiene un símbolo ay cabrón ay cabrón risa ay mira tiene un símbolo ay cabrón la otra si llegara si se rió otra güey no esta es la de acá va sonó igual de ese lado ahí hay una acá hay otra uno largo largo pues hay que cuidar los cuatro puntos ¿no? ¿qué dijo? y ahí está el otro pedazo de ese lado ¿qué dijo? que buscan aquí ¿qué buscan aquí? ¿a ti? a ti déjanos verte eso jamás no, 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 no que se deje ver déjanos verte y nos vamos lárguense no sé qué es verdad más dijo no, pero ¿cómo suben aquí? mira estoy enfrente de ustedes y no me miran estoy enfrente de ustedes y no me miran ven ¿quién eres? otra y otra atrás acá está, mira está bajando, ¿no? está bajando ahí está, miren bruja ¿ve cómo está en la orillita de la piedra? ahí está la otra ay cabrón ya no la veo a ver, ahí está, ahí está ahí está, ahí está bruja déjate ver ya se me vieron ya se me vieron ya se me vieron ahí va ay va ay, esa madre yo no la alcanzo a robar ahí está, miren ay cabrón acá se vieron otra ahí está ¡hey! ahí está, miren está derramando se robó, güey no es eso, cabrón sobre el día, ¿no? vamos sobre el día vamos sobre el día vamos sobre el día vamos ¿dónde estás? güey, ¿dónde se fue? y el pis y el techo vean esto como y aparte las estrellas miren como si hubieran querido hacer esta casa al revés a propósito nunca, nunca había visto así el techo, ¿eh? no está al revés la casa ¿hay alguien arriba? ¡ay cabrón! ¿hay alguien arriba? ¡ay cabrón! ¡curuñido! aguas 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 ¿qué te aventaron? ¿qué fue? ¿qué fue? ¿no fue? te pegó algo, güey te escuché es que se ha de ver vivos vivo o muerto uy ¿otra vez? ¡salí, güey! te podemos ver uy ¿otra vez? ¡salí, güey! se escuchó bien clarito, ¿eh? como una palmada así escuchó hace rato así escuchó hace rato te están golpeando a ti, amigo qué chido no hay nada, mire aquí no hay hasta ahorita no he sentido nada, ¿eh? ¡ay! otra vez ¿a ti? ¿o qué fue? sí, güey como mochila Paco, Paco, Paco de hecho no ¡ay! 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 se quejó algo acá acá se quejó algo acá ¡ay! Dios Espíritu Santo ¡ay! prendan luces algo está aquí viene de la alberca ¡ay! 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 no manches ¿qué se grabó, Paco? qué chido, güey sí, se asomó ¡mira, mira, mira! te está asomando algo en la puerta a ver no manches sí se grabó, Paco qué chido, güey sí, se asomó ¡mira, mira, mira! te está asomando algo en la puerta a ver yo no lo alcanzo a ver a ver, a ver ¡ay! ¡ay! llora una mujer ¿qué tienes? llora, güey oye ¿qué llora, güey? oye ¿por qué lloras? ¿por qué lloras? ¡ayuda! 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 ¡ayuda, güey! es una mujer y dice ayuda, eh es una mujer y dice ayuda, Paco es una mujer, güey ¡ay! ¡qué grito, güey! ¡ay! ¡qué grito, güey! sí, güey, yo también ¡ay, es arriba! ¡hay alguien! delinquida se llevaron todo, miren ¡ay, cabrón! ¡ay, cabrón! ¡ay, es arriba! ¡hay alguien! ¡ay, hay alguien arriba, güey! no sé, güey dijeron que no había nadie cuidando de verdad es sumamente difícil llegar aquí y que esté esto aquí está muy, muy complicado ve la negra sirio negro es para muerte sí es no es amateur pero es de que ya hicieron varios trabajos y esto nada más es como para reforzar el trabajo si te fijas como tiene sal alrededor sí también es aquí ah, mira hay una cruz invertida hay una cruz invertida en este ¿quién sabe si le voy a hablar? sí padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tira venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos y guárdanos de todo mal amén porque tu hizo el reino tu poder y la gloria por siempre señor que así sea que todo este ritual que todo este trabajo que haya no manches ay cabrón ay cabrón dos pájaros ay cabrón dos pájaros no, no, no pero el cristal uy, uy, uy a la madre qué es eso qué es eso no qué es güey uy, uy, uy a la madre qué es eso qué es eso qué es eso no qué es güey uy, uy, uy a la madre qué es eso qué es eso que es eso no que es we un bulto we la entrada viene nano parando ay cabrón oye viene nano parando ay cabrón ay ahí vienen alumbrando una casa ahí mira vienen alumbrando allí